Saludos amigos y amigas, mi nombre es Anel Eduardo Concepción, bienvenidos a un video más de Gol RD en el cual estaremos hablando de lo ocurrido de la jornada 10 y lo que vendrá para la 11 de la Liga Dominicana de Fútbol ¡Comencemos! Estos son mis titulares de la jornada 10 de la Liga Dominicana de Fútbol La jornada 10 culminó con 4 partidos de mucha intensidad Jarabacoa disfruta su buen momento y se mete en la zona de clasificación Moca Fútbol Club sigue acercándose a la cima con 2 victorias seguidas Atlántico Fútbol Club golea al Vega Real y desnuda el mal momento del equipo vegano Sibau Fútbol Club consolida su supremacía tanto de local como visitante en la serie regular tras vencer a Pantoja Ahora veremos la tabla de posiciones luego de esta jornada Sibau sigue sólido como puntero de la Liga con 23 puntos Moca se adueña del segundo lugar luego de dos victorias seguidas tienen 18 puntos Atlántico vuelve a subir a tercer lugar y es realidad este año tienen 17 puntos Hoy M es cuarto y aún resbalando mantiene la ventaja mirando hacia abajo con 15 puntos Pantoja es quinto pasando turbulencia tienen 10 puntos Jarabacoa con nuevas fuerzas asalta el sexto lugar hoy en la liguilla con 9 puntos El Vega Real toca a fondo es goleado en casa y no ha sumado en 3 partidos seguidos es séptimo con 8 puntos Delfines es octavo con 6 puntos Sierra San Cristóbal con 5 puntos luego que Jarabacoa le venciera Es momento de agradecer a mis patrocinadores Los flamboyanes para disfrutar juntos en familia Ferretería a las 50 todos materiales para la construcción Sael ropa casual vista elegante como yo Ahora vamos a ver lo que vendrá para la jornada 11 Todo comienza este viernes 19 a las 7 de la noche cuando OIM se mida a San Cristóbal en el Feliz Sánchez Este sábado 20 de mayo los delfines reciben a Moca en el Parque del Este El domingo 21 Jarabacoa recibe a Sibao en la montaña a las 4 de la tarde Y cierra el Atlántico visitando a Pantoja a las 6 de la tarde en el Feliz Sánchez El Vega Real descansa esta jornada Gracias a todas las personas que han estado siguiendo nuestro trabajo Hemos llegado a la parte final del video Hasta un próximo ¡Gracias!